Hola a todos, soy Kurakios, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Tomb Raider En esta ocasión vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada No sé qué es lo que nos... así que no sé qué es lo que va a venir aquí por adelante Qué es lo que tenemos que... así que qué sorpresas nos van a encontrar en esta ocasión Simplemente tenemos que buscar a nuestro equipo, tenemos que ir por un poquito de alimento Básicamente es eso lo que tenemos pendiente en esta ocasión Vamos hacia ello, aún me sigue perturbando mucha herida, me espero que ayer les hubiera gustado el video Los invito, les dejo aquí arriba, por aquí, por allá Allá arribita les dejo una tarjeta para que puedan ir al capítulo anterior, así que pues bueno, vamos a continuar Ahí está, uy, estoy jugando con el... Por un momento empecé a jugar con el... con el mouse, digo con el control, pero no Ahí está, me acomodo más ahorita con el teclado y mouse Ahí estamos Tenemos que conseguir algo de... algo que comer Tenemos atrás como un campamento, va Uy, es que no tenemos nada Vi ahí como un ciervo o algo así por el estilo, pero no tenemos absolutamente nada Dios, ¿qué está pasando aquí? Uy Pues ese arco nos cae... Espera, ¿puedo usar ese arco? Sí, 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 sí Ahí lo quería decir, pues el arco, o incluso una piedra, eh Yo, yo ganaría... yo ganaría una piedra y vámonos con esa Una piedra... así que la clásica una piedra en un calcetín Así que puede ser Puede ser, eh Ahí está, tenemos flechas Tenemos flechas, tenemos que ir aquí Pero cómo... a ver, tenemos más flechas Ok, tenemos más flechas Debo buscar un arma Sí, es que el arma está ahí arriba Uy Aquí, aquí, sinceramente, estoy... así que estoy medio perdido, eh Si le estoy sincero Aquí me gustaría... ahí estoy viendo más flechas Uy, es que no puedo interactuar con eso Bueno, aquí tenemos más de estas cosas Aquí tenemos más de esto Aquí con esto podemos subir Me imagino que podemos saltar de un lado al otro Suena, suena, suena como que podemos saltar Aquí, doble salto, muy bien Uy, ahí está, perfectísimo Y de este lado, pues únicamente, eh... si estoy grabando Jeje Así espero estar grabando Ahí está, más flechas Y esto, ¿qué es? Una especie de contenedor Ok ¿Quién ha dejado esto? Ok, 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 ok Más adelante a lo mejor podemos interactuar con cosas o algo así por el estilo, siento yo No puedo pasar con las manos Debo buscar un arma Sí, 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 sí Así que lo sé muy bien Uy, 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 uy Sé muy bien que necesitamos buscar un arma Necesitamos llegar a la parte superior Me imagino que rodeando esta, pues esta pequeña casa Porque aquí no podemos acceder Me imagino que rodeando la casa Aquí suena como que este es el camino principal Ahí estamos Por estos lados no hay nada Me imagino que aquí Justo aquí Ahí estamos Y de aquí podemos ir Hacia esta zona Pero con mucho cuidado Con mucho ¡Uy! 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 A ver, a ver, a ver, ¿y ahora con qué? ¿Ahora con qué? ¡Ah! Ahí está ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! 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 ¡Qué feo! ¡Uy! Mínimo ya tenemos un arco Algo improvisado, nueva herramienta obtenida Me imagino que lo podemos mejorar después Ok, pues ya tenemos aquí Digamos que... Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé que tenemos que buscar algo que comer Pero aguanto, así que Me aguanto de tantito porque necesitamos encontrar Ah, sí, saltamos por aquí Buena Uy Uy, así que quiero ver Aquí, a mí me interesa, aquí tenemos cositas Ahí está ¿Qué es esto? Yo lo ofrecio con la puerta Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco, nada más No hay ni rastro de él Ni sangre, ni casquillos de balas Nada de nada ¿Qué es esto? chinos, o incluso soldados americanos serán idiotas no tienen ni idea de lo que está pasando aquí los Sony nos acechan sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla nos observan nos esperan, porque somos intrusos, todos los naufragios, las ruinas, la isla entera es un cementerio tarde o temprano los Sony vendrán a por nosotros ok, ok ok, 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 ok eh, ah, tenemos que encontrar algunas cosas, eh perdón, eh, tenemos que encontrar algunas cosas, eh, progreso documentos y cosas así por el estilo, tenemos uno eh, ya mínimo sabemos que se llaman Oni se llaman Oni, eh, los sujetos estos que, que estamos viendo así que pues vamos a tener cuidado con ellos únicamente es eso, aquí estoy viendo un poquito más de flechas, pues ahora sí que es cuestión de estar aprendiendo cuestión de estar aprendiendo eh, no me quiero alejar tanto, pero bueno ahora sí que el juego, el juego lo, lo requiere ahí está ay se me fueron se me fueron ah, pero aquí está uy, 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 uy ahí está uy, se me va, se me va, se me va, se me va ah, se me va se me fue se me fue, se me fue no me gusta uy, no me gusta lo siento uy, no, 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 no o sea, sé que es supervivencia y toda la onda yo lo sé yo lo sé que es supervivencia y toda la onda pero aún así que feo que feo, que feo, que feo, que feo, que feo uy ay, 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 ay pobre ciervito pobre ciervito, pero pues tenemos ahora sí que tenemos que sobrevivir de alguna otra manera vale, me vuelto al campamento bueno, ahora sí que vamos a regresar al campamento ya tenemos para comer laras, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas siempre sabrás el camino de huella a casa ok gracias al campamento con la carne pues ahora sí que orientado yo no soy, eh orientado yo no soy orientado yo no soy debe haber alguna letra para poder abrir el mapa pero ahora sí que es cuestión de aprendernos ahora sí que a jugar y todo eso se nos fue uno se nos fue uno uy uy, se nos están yendo, eh uy acabo de perder absurdamente otra fecha bueno, ya no importa no importa, no importa, no importa llevamos ya las cosas posiblemente después no uy, ¿qué pasó? dice habilidades gasta puntas de habilidades en el menú de habilidades para mejorar tus aptitudes ok, tenemos un punto de habilidad podemos continuar supervivencia superviviente, perdón eh, campamento base de instinto animal observa bien el entorno para animales ok, ok, dominada el superviviente consigue recompensas adicionales al zaguear cada animal en suministro de comida a ver, recuperación de a ver, mejor busca a fondo en las cajas de suministros para encontrar restos adicionales consigue restos adicionales y saqueas inreciosamente cabrales de animales pues a lo mejor por ejemplo esta me suena, eh dos de una completa esta de aquí me gusta recuperación de restos porque si encontramos una caja podemos encontrar más cositas así que pues ahí está punto de habilidad pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos para cazador también necesitamos otro superviviente levantar pues poquito a poquito vamos a ir poquito a poquito vamos a ir vamos a ir poquito a poquito mejorando todo esto ahorita pues nos interesa conseguir más objetitos y toda esa onda campamento base crecer resguardada ok, pues ya nos está mostrando donde está toda esa onda hay cosas que no están disponibles palabra Conrad Rod capitán del endurance hemos naufragado en una isla dentro del triángulo del dragón Rod estás vivo tranquila, tranquila estás bien ¿qué ha pasado? recuerdo la playa luego me desmayé y desperté en una cueva había un tipo loco Rod y un cadáver Dios ¿dónde estás ahora, Lara? ¿estás a salvo? ha sido horrible todo esto es culpa mía es culpa mía Lara, escúchame antes de abandonar el endurance envié un SOS espero que alguien lo reciba he hablado con el resto vamos a reunirnos en mi posición por favor ven a por mí tengo que quedarme aquí puedes hacerlo, Lara te acuerdo nosotros podemos dijiste que la clave era no pararse seguir adelante nosotros podemos si, 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 si yo soy ferviente de que nosotros podemos a ver encuentro una forma de salir del bosque ok pulsa E para acampar aquí en el punto de habilidades hay cosas no disponibles aún que son el mapa y cosas así por el estilo ahí está con esto nos podemos ir si, ya con esto nos podemos ir ya aprendimos también ya aprendimos también que con esto podemos encontrar cosas bueno, más bien con esto podemos digamos guardar por así decirlo los campamentos base es un punto de guardado bastante estratégico bastante bien y listo vámonos ahí está nuestro punto es empezarnos a ir a movernos podemos encontrar cosas hay que hay que ser minuciosos ahí está bien uy así que lo que encontremos va a ser bueno todo lo que encontremos va a ser bueno aquí encontramos otra vez la casa esta hola uy esta casa está uy hay alguien ahí uy esta casa estaba cerrada esta casa estaba cerrada arco en mano uy 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 ese es el punto principal no me voy a ir de aquí sin investigar aquí no nos vamos a ir sin investigar como es debido de hecho pues aquí llegamos hasta cierto punto si llegamos hasta cierto punto gracias a los así que a los ciervos o sea esa onda pero había más camino había más camino había más camino un conejo un conejo un conejo uy se me fue ¿cuántas flechas? ah nos quedan 13 no creo que sea tan buena idea empezarlas a gastar así así como así pero este por ejemplo este este es el vito ay se me va se me va se me va se me fue no 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 es buena idea empezarlas a gastar las cosas así eh aquí pues no podemos pasar yo yo lo quemaría realmente ahí yo quemaría y empezaría a pasar vamos a ver si encontramos algo así que esto es un tema exploración me gusta explorar me gusta ver si encontramos cositas bonitas posiblemente eh como ya vimos podemos encontrar incluso cosas adicionales y toda esa onda así que pues está bien por ejemplo esto de aquí que nos dé experiencia me imagino que es como un sistema de niveles también ahí tenemos otro ahí está así que así que ni modo tenemos así que tenemos que sacar cositas tenemos que sacar cosas para sobrevivir y de aquí es que aquí hay muchas aquí hay mucho para sacar lo siento 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 así que lo siento pero necesitamos todo esto necesitamos todo esto aquí hay cosas aquí hay cosas aquí hay cosas aquí más flechas bien más flechitas más flechitas Es que si no investigamos todo Luego está difícil Ahora sí que la situación Luego se pone difícil la situación Ya cuando necesitamos algo en específico Algo así por el estilo Así que de momento yo creo que estamos bien Ahí yo estoy viendo algo Veo seguido estos de aquí Pero no es como que podamos interactuar con ellos A ver, voy a disparar uno Es el fantasma Desafío para conseguir Complétalo para conseguir experiencia Ah, ok Ok, cosa que encontramos así Es que aquí arriba hay cosas Ah, por aquí subimos Por aquí subimos A ver, debe de haber alguna forma para subir aquí Por este lado Por este lado Hola Hola Bueno, tenemos ahí zona principal Ahí tenemos más flechas incluso aún Y aquí tenemos más flechas Sí, no, es que tenemos que cargarnos Porque si nos vamos así como así Se los juro Si nos vamos así como así Después me voy a arrepentir, eh Así que después me voy a arrepentir De no llevar las cosas suficientes Y toda esa onda Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Aquí había visto otra cosa superior En esta En esta sección A ver, bueno Ni modo Ahí está Ni modo, ni modo, ni modo Ni modo, ni modo Ahí estamos Le colectamos Sí, no Es que esto es preparación Antes de meternos a una zona principal, eh Yo creo que con esto ya basta y sobra, eh Con esto basta y sobra Si se queda parado ¡Uy! Qué agresivo Qué agresivo Y no le dicen nada Pero bueno Ahí está Saltamos Volvemos a saltar Pelujo Ahí estamos Bien Pues yo creo que ya estamos bien, eh Yo creo que ya estamos bien Vamos a la zona principal Que está por A ver si que está en la parte de ahí atrás Ahí está Vamos a llevarnos A ver si que vamos a llevarnos todo Bien, 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 bien Sí, pues ya Ya no queda más Ya no queda más Ya no queda más Más que irnos a la zona principal Aquí donde está este sujeto Así que donde está este sujeto Encontramos aquí cosas interesantes De estos, eh De estas cosas Eh, estas cosas Que al parecer estas cosas nos dan experiencia Dos de diez tótems encontrados Sí que, sí, yo Yo sabía que había visto otro de aquí Otro tótem de esos Pero bueno, vámonos a la zona principal ya Ahí estamos Ya perdimos mucho tiempo A lo mejor puedo ir por aquí Uy Maldita sea Y me acaban de encerrar Eh Me acaban de encerrar Pero bueno Pues vámonos Ah, sí que vámonos No hay de otra Ahí está Ahí estamos Sí, sí, sí ¿Qué son estas marcas? Son Les digo Esto es lo del sol Ah, sí que esta es la ciudad del sol El problema está Que nos estamos metiendo en un sitio Muy, muy, muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Pero bueno Ya aprendimos a cazar Ya aprendimos a hacer algunas cosas Nuestros desafíos adicionales Y todo ello Ahí está Muy bien Uy Son como días, eh Esos son como días Que estaban aquí Algunas personas Uy, no me da No me da buena espina ¿Saben? Sí, no me da buena espina A ver, que dice Eh, mantén pulsado Para encender la antorcha Ya aprendimos también De que si atacamos O algo así Perdemos el tema De la antorcha Máscara tradicional No de un demonio Que representa A una mujer enfurecida POS POS A ver Hay restos de pintura blanca Por dentro La persona que usó Esta máscara Era noble Uy Pues bueno Ahí estamos Máscara encontrada Tenemos máscaras Por encontrar Sin descubrir Reliquias Hay muchas cosas, eh Muchas cosas aquí Sin descubrir Bueno Poco a poco Vamos a ir descubriendo todo, eh Poco a poco Así que no queramos No queramos Adelantarnos a la situación Aquí puede Por esta zona Podemos acceder Para registrar Al parecer Esta es una de las casas De suministro Es repetidamente Para forzar Necesito algo Para forzar esto Y abrirlo Pues aquí Aquí hay cosas, eh Necesito algo Para forzar esto Y abrirlo Al parecer Necesitamos una herramienta Necesitamos una herramienta En especial Me imagino que por aquí Lo vamos a conseguir Próximamente Siento yo Pero bueno Ahí está Podemos acceder De este lado Qué feo Qué fea Qué fea Qué fea situación Pero bueno A ver Permítame un segundo Listo Muy bien Una disculpa Por este pequeño corte Ah Esto es un venado Esto es un venado Ay Qué cosa más fea, eh Pico Herramienta Herramienta obtenida Muy bien Tenemos un pico Ah Forzar Ya con este pico Podemos forzar Oh Miren 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 Con esto ya podemos Forzar las puertas Podemos acceder a otros sitios Bastante bien Bastante bien No sé por qué siento Ahorita que abremos esto Algo va a saltar Hacernos O algo así Aunque esto no es terror, eh Cabe destacar que esto no es terror Por aquí nada Con mucho cuidado Con mucho cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por este lado Igual Vacío Vale A ver Aquí dice que hay lobos también Y estamos como en una península china Pues me suena como que es chino todo esto, eh Me suena como que es una península china todo esto Pues igual El nombre del dragón este Pues sí me suena, eh Sí me suena como el triángulo de dragón Sí me suena algo asiático, la verdad Pero bueno Son cosas que vamos encontrando cada vez, ¿no? Pero de momento está muy bien, eh Me está agradando bastante, eh Me está agradando bastante, bastante el juego Uy Uy, 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 uy Me está agradando bastante el juego A ver, salimos Eh Apagar la antorcha Mantén pulsado Mayúscula para Sam ¿Has entendido? Ok Tierra Entendido No, se va Hemos hecho fuego Busca el humo Estamos de camino Ay Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah, mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam me estaba hablando de la reina del sol Sí Hímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Hímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Hímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad En los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Hímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los males Pues van dos días que no duerme, ¿eh? Pero, ¿qué te pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? Uy, no, ya vamos otra vez ¡Sam! ¡Mierda! ¡Ay, los lobos! Sí, sí, hemos visto los lobos ¡Oh, los lobos! ¡Ay, los lobos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí estamos! Bien Uy Bien Ahí está, buenísima Uy Bien Ahí está, bien Suena Ay Ay, Dios Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con este tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh, ¿y qué hay de Ro? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Ro Y el resto de los niños Lo partamos para buscar a Sam Yo voy con ella No No, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ir con Ro Vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Lo peor que pueden hacer Es separarse Cualquiera que sea la situación Separarse es lo peor que pueden hacer Siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Vale No, 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 no Eso es lo peor que pueden hacer Eso es lo peor que pueden hacer Lo peor Lo peor Ok Aquí tenemos para acampar Tenemos igual cero puntos de habilidad Aún no tenemos disponible nada Me gustaría ver el inventario que tenemos A mí sí me gustaría ver el inventario que tenemos Aquí tenemos una nota No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta llen de los mares Pero un día Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido Pues lo que queremos buscar es Yamatai Lo que queremos buscar es Yamatai Muy bien Área de bosque Tenemos cosas aquí Tenemos cositas aquí Pues hasta cierto punto Hasta cierto punto Vamos Bien Bueno aquí tenemos suministros eh Aquí tenemos suministros Aquí tenemos suministros Necesitamos una antorcha Necesitamos una antorcha Yo creo que hacemos eso rápidamente Y lo dejamos por aquí yo creo eh Si yo creo que vamos a encender esto Y lo dejamos por aquí Ahí está Bien 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 Restos Dice recoger restos para mejorar las armas en el campamento base Muy bien Pues tenemos ya para mejorar cositas eh Pues aquí tenemos para mejorar cosas Ah esto me imagino que es lo del crafteo Si me imagino que eso es lo del crafteo y toda esa onda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Eso sería todo por el día de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Háganmelo saber en la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links están en la descripción Muchas gracias a cada uno de ustedes Por todo Por todo Por todo En serio Muchísimas Muchísimas gracias Estamos comenzando fuerte con esta serie Eh Está muy muy interesante la historia De hecho pues Hay que agarrarle un poquito el hilo Ya cada Cada capítulo voy a tratar de darles un resumen De lo que hemos estado haciendo Para que también no No haya ningún tipo de problema El resumen aquí sería Eh Literalmente Nos perdimos O sea así que Después de naufragar Nos perdimos Estábamos encerrados Nos liberamos Alguien nos está Nos estaba acechando Ya después nos liberamos de ese sujeto Buscamos algo para cazar Para comer Para así que Para estar bien 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 Seguimos por el camino Alguien nos encerró Después nos encontramos con Sam Que es la otra Eh La otra compañera de Lara Croft Y literalmente desaparecieron Encontramos a nuestros demás compas Pero cada quien tomó por su lado Esa es la peor decisión Que pueden hacer En una Así que en una En una zona En donde están perdidos Pero bueno Cuídense mucho Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo Los invito a verlo eh Les dejo por aquí Eh Eh Por ahí Por ahí Les dejo Les dejo por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Les dejo la lista de reproducción Y ya saben que también tenemos un canal En la plataforma morada Como Kuro-Majokeo Y tenemos un canal adicional de Fortnite Ahora sí cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós